Hola gente, yo soy Facundo y Lorenzo Este es mi primer video, mi cuenta se va a llamar Facundo Facude Espero que les guste el video, chao Bueno, este video se va a tratar de las cosas típicas que nos pasan, pero que de verdad nos pasan Estas caminando y te caen, no, tipo cosas que nos pasan Bye Bueno, esto no me pueden decir que no les pasa Os van escuchando música por la calle Y como que se creen los lindos, van como que te hacen un video musical, ¿entendés? Como que te hacen la tradición re, oh sí, oh sí No sé, lo voy a poner No sé, lo voy a poner Es que es grabado No sé, lo voy a poner Y esto pasa cuando estás en la casa de tu novia, de tu amigo, de una casa ajena, y te haces el baño, y vos que estás re cagando, si la cadena no anda, y te das 5 kilos de papel para que no se metes de sobrito, que es un sobrito así, pero igual se ve. Ay, que lindo palpita. Y esto es cuando te pasa que te tiras un pedo de fuente de alguien, así que fue la zapatilla, no fue la zapatilla, haces ruido con la zapatilla, y no te sale ruido con la zapatilla. Te amo mi amor. Ay gordo, yo también te amo. Ay, pero que asco. No, fue la zapatilla. Mirá que yo voy a hacer eso delante tuyo, boludo, no. A ver, mostrame que fue la zapatilla. Ven, mirá, mirá. Es, 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 es el nuestro papá. Hijo de puta, lavarte el orto. Esto va cuando estás en la casa de tu tía, y está tu mamá, y te dice, a ver hijo, hijo, hija, levantá la mesa. Vos vas con una carne de orto como yo, levantá la mesa, y es ahí delimitada. Hijo, levantá, le, ayudo a la tía a levantar la mesa. Ah, mamá. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, yo soy Facundo Di Lorenzo, Facu, ¿de? Facundo, Facu Di Lorenzo es mi Facebook. Y bueno, no olviden comentar, ponerle me gusta, y suscríbanse. ¡Gracias! �